Está igualito este cabrón. Es más, creo que la nariz, las orejas, todo está... hasta el tatuaje en el cuello. Increíble lo de Carlos Alzao, este sí está muy parecido. Este es el FIFA 2021 para Nintendo Switch. Vamos a ver. Ahí está Raúl Jiménez, si se parece. ¡Suscríbete! No sé, siento como que le faltó algo a esa definición del rostro de Nahuel Guzmán Sobre todo este tema de los ojos, quizá las cejas Incluso FIFA en algunos yo me acuerdo que tenía este corte de cejas que le ponen Recordemos que Nahuel Guzmán siempre trae cortes en la ceja Y ahora mismo pues no lo incluyeron No sé si también hay por ahí cerca de los labios No son muy parecidos a lo que es el patón Guzmán Las cejas incluso un poco más como pobladas No sé, no, no, siento que es uno que les quedó bastante mal Vamos a ver los siguientes No, bueno, también Pacho Mesa se pasaron de lanza Creo que pudieron haberlo hecho mucho mejor Ahí está, Pacho Mesa Lo identifiqué nada más por el cabello Pero sí, sí, sí es Pacho Mesa No sé, también siento que le faltó Nada que ver Uguayala, se la dañaron Creo que Uguayala, no, 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 bueno Ni el cabello, parece el cabello de Carlos Salcedo O sea, los ojos, la boca, nada que ver Híjole, complicado de explicar el caso de Uguayala El titán Salcedo, sí se parece Este sí está pasado de lanza Vean nada más Está igualito este cabrón Es más, creo que la nariz, las orejas Todo está, hasta el tatuaje en el cuello Increíble lo de Carlos Salcedo Este sí está muy parecido ¿Quién es este? Dueñas No, bueno Es David Oteo Este es David Oteo, este no es dueñas Este le pusieron cara de David Oteo en los años Allá en los 2000 cuando jugaba Si no me equivoco, David Oteo Vean nada más No, qué bárbaros Este sí, de plano, nada que ver Hasta el color de piel, o sea, bueno ¿Quién más está por acá? Guido Pizarro Guido sí, también es otro de los que se parece Incluso vean cómo tiene los ojos abiertos Igual que el Capi La barba, las orejas Este sí también Idéntico, el capitán Guido Pizarro Carioca Bueno, tiene aquí los ojos cerrados Carioca está rezando Como siempre Pero no, tampoco Creo que está un poco más moreno Carioca Tal vez la boca y la nariz Sí, tiene un rostro pequeño Carioca, sí A lo mejor nomás un poquito más moreno Incluso el corte de cabello también le va Javier aquí, no No, bueno Los ojos No, nada, nada, nada Las orejas tal vez Pero un poco más moreno también, ¿no? ¿Quién es esta por acá? Este es Leito Fernández Muy macizo, ¿no? También está con los ojos cerrados Ah Es que Leo tiene cara de niño todavía Pero este güey no No se parece mucho A Leo Fernández La Pantera Julián Quiñones Uy, tampoco Se parece nada Julián Quiñones Vamos a ver ¿Quién más anda de los jugadores de Tigres? Eh, Quiñac Creo que lo pusieron un poquito pasado de peso Pero sí le da Un aire André Pierre Quiñac Sí, un poquito más parecido Creo que es de los que sí Incluso el color de cabello y todo La barba Bastante bien De los jugadores de cambio Creo que Edu Vargas Es otro de los que Eh Parece más así como El chino Celarayano El Chaka Chaka Rodríguez Es que creo que Un poquito pasado de peso ¿No? El Chaka No sé Se ve muy Eh, no está tan mal Diego Reyes Bastante repuestito ¿No? Diego, Diego es muy delgado Entonces está cañón también Nico López El diente Bueno Faltaron todos los tatuajes Está cañón Pero Parece más como El Rolly Zárate ¿No? Nico Y finalmente Cerramos este video Con Luis Quiñones Que No manches Parece Enervalencia O Alguien Totalmente diferente Déjenos sus comentarios Ahí en Youtube Y síguenme en Instagram Para Sus Comentarios Acerca de los jugadores De Tigres Arroton y Escobar Insta Y podemos platicar De cada uno de ellos ¿Qué les parecieron? ¿Qué les pareció El juego para Nintendo Switch? ¿Qué les pareció Para Playstation? ¿Para Xbox? Y bueno Pues si quieren más videos De este tipo Vamos a ir platicando Con todos ustedes Muchas gracias Síguenme Suscríbanse al canal Bye ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció?